No te preocupes por mí, guárdate tu regalito Desde que ya no te vi, me aprendí a cuidar solito Ahora hasta sé distinguir, si me quieren un poquito Caray, ¿quién lo iba a decir? No te extraño ni tantito Cuando me sentí morir, ves que me escucho Diosito Pedí olvidarme de ti, y me hizo ese milagrito Cuando hay buena voluntad, sí señor El camino se endereza Pues que el arma sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír Que morirme de tristeza Soy yo Valerio Para el mundo Mexicana la mente Dice un dicho por ahí No hay mar que por bien no venga Y ahora que no estás aquí No falta quien me entretenga No te preocupes por mí Y haz lo que más te convenga Cuando hay buena voluntad, sí señor El camino se endereza Pues que el arma sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír Que morirme de tristeza ¡Órale!